amigos 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 vamos vamos a iniciar este vídeo ya para todos ustedes traigo un surtido rico de camionetas mire pura f-150 de la perrona de la que le gusta a usted bueno no no son pura f-150 son Ford tengo esta f-150 esta otra amarillita y aquellas que son 350 y con 450 que me acuerdo 4450 así que póngase me cómodo vamos a hablar de estas camionetas rudas de trabajo esta me gusta mucho porque es una camioneta que la veo muy funcional para aquellas personas que se dedican a hacer instalaciones para arquitectos aquí dice que para mayor información mire hoy te voy a investigar qué modelo es hasta abierta que bien está abierta esta camioneta aquí le hace falta un detalle una tapa que llevan aquí en algún momento se le cayó ya no la consiguieron pero mire usted las camionetas que son de trabajo yo esas camionetas he visto en muchos vídeos en eeuu que las utilizan pues para la construcción para la jardinería este para hacer instalaciones este de cableados en zonas así no tienen en cuenta con sus bolsas de aire laterales en los en los sillones obviamente también tiene con sus bolsas de aire frontales de piloto y conductor de conductor y de acompañante todos sus botones ahí mire bien buena camioneta definitivamente estas son buenas camionetas camionetas de 88 cilindros guerreras mire tranquilamente aquí van tres personas y adelante pueden ir dos o incluso tres tiene el espacio para las tres personas entonces estamos hablando de 66 personas obviamente pues no irían 100% cómodas las seis personas pero pues es cuestión de trabajo un ratito y listo no son para viajar aquí tiene estas agarraderas para abrir el camper y sacar herramientas 4x4 lo cual hace más versátil más funcionable que miren que ahorita está la temporada del 4x4 a tope antes las camionetas que no eran 4x4 o más bien como le digo anteriormente las camionetas 4x4 nadie las quería nadie quería camionetas 4x4 esto está cerrado ahí no puedo abrirle antes nadie las quería ahora todos buscan camionetas que sean 4x4 porque pues hay más caminos donde ir los encharcamientos la suspensión es más ruda te aguanta más los baches de la ciudad y todo ese tipo de detalles voy a preguntar el precio de esta camioneta caballero cuánto vale dale pues ahí está ahí le está apareciendo ya el número el teléfono para toda la información para que ustedes digan pregunten todo lo que quieran miren otra camioneta de trabajo ruda bonita es este chasis este chasis cabina trae un motor power stroke turbo diesel 8 cilindros super duty unas camionetas muy guerreras con motores muy potentes me gustan condiciones generales se ve bien la camioneta es lo que sí te lo puedo decir muy reforzada las llantas las 66 llantas se ven bien en muy buen estado miren aquí me encontré esta arañita muy peculiar hasta ella se quiere ir a pasear aquí están los teléfonos para el informe para que usted pida toda la información adicional acá estas camionetas que les menciono y vamos a ver esa amarilla esa amarilla me gustó no es muy común ese color desconozco si sea un color original que salió de agencia casi su color viene del distribuidor o simplemente pertenecía a una empresa no la donde le aplicaron este tono amarillo mostaza pero me gusta la hace diferente aquí está el teléfono qué tal por qué te gusta ese color michumi yo creo que si miren por por como veo si es un color que salió de origen sí 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 porque le puedes poner los logotipos de tu empresa y y es una camioneta que va a resaltar y donde quiera que ande circulando esta camioneta con los logotipos de la empresa pues son obviamente van a voltear a verla van a estar volteando la ver verdad que lo cual eso es importante pues ahí tienen ustedes opciones que les comentaba este acá al principio vi otras camionetas que quiero que vengan y las vean después de estas que mostramos acá les voy a mostrar unas esta ram vean qué bonita está ram qué año es esta ram mijo 2.009 la de 8 cilindros se da 5.7 5.7 chula de camioneta mijo estas camionetas me gustan mucho la verdad que tiene una muy bonita línea trae sonidazo aparte mire la cabina más grande en su segmento cuando de cabina regular estas son las más las más grandes mire nada más ahí el cableado del de los amplificadores chula de camioneta me gusta me agrada acá atrás se ve el el todo el mare que tenga tenga para el sonidazo ahí se ve mire nada más ahí está qué obole qué tal le parece bien para que usted ande divertido que le agrade acá están los controladores de los bajos vamos subiéndonos super amplias miren esta sí 100% para los pasajeros no más nada más dos personas no ocupamos más ahí estamos viendo ya parte de su motor los 5.7 miren que trae hay un sistema de filtro que hay en el sistema de filtro de alto flujo para que le ayude también a respirar mejor a la camioneta y dar un mejor mejor rendimiento ahí está para todos ustedes esta bonita camioneta y luego miren vean esta camioneta de acá esta gran cheroqui muy bonita también me agrada me gusta esta cheroquita esta cheroqui de qué año es mi hijo 2015 2015 amigos cheroqui 2015 preciosa 6 cilindros 8 8 8 5 7 hoy ahí encendió con su botón con su mismo control trae su sistema de verano que la enciende usted deja programado su aire acondicionado para cuando usted se suba ya está 95 mil kilómetros tiene la camioneta 95 mil kilómetros asientos en cuero ahí está asientos en cuero señora qué tal para que ande usted a gusto qué bonita camioneta una camioneta de uso rudo y a la vez elegante tiene diseño rodado creo que los 20 efectivamente un robo 20 frenos ricos a las cuatro ruedas bolsas de aire laterales de cortina frontales una de mis camionetas favoritas la verdad que sí y luego mire es 4x4 4x4 es una chula estas camionetas la versión límite vuelvo a mencionárselos la verdad que vale la pena una de las camionetas que me gustan me gusta mucho porque tiene bonita figura son rudas en su suspensión en su chasis el motor la elegancia es la camioneta ideal la camioneta perfecta para mí de la sub de toda la sub todo terreno esta es la que me más me gusta este bueno cada quien tendrá sus gustos posible cambio en un momento dado usted llame al teléfono que vio yo espero que les haya gustado esta serie de camionetas que les mostré para todos ustedes amigos te recuerdo que grabo transmito desde la ciudad de guadalajara en el tianguis del tapatío si tú haces una llamada mencionar es que la vistes a través del vídeo para que te den un mejor precio amigos muchísimas gracias yo me despido nos vemos en un próximo vídeo gracias gracias gracias